Bueno, Hugo, primero, bienvenido a Rosario. Muchas gracias. Un placer que vuelvas a esta ciudad. Es un lugar que te quiere mucho. Sí, sí, bueno, esto es mutuo. Y yo estoy siempre muy contento cuando tengo venido a Rosario. Y me gusta la ciudad, aparte. Me gusta la gente y me gusta el público también, digamos. El público rosarino de teatro es un público que... Parecía como que tiene mucha experiencia en venir al teatro, ¿no? Esto se nota en la forma que escucha, que atiende, que participa. Así que, bueno, bien, bien. Está llegando a un espectáculo con un nombre de un juego prácticamente muy argento, como es el truco. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Y, bueno, coincido con que entré a contar y, bueno, llegué a 33 años con este oficio. Me gustó el número y a partir de ahí empecé a jugar con el tema este. Y, este, en realidad no es un raconto de mi vida ni nada por el estilo. Es un espectáculo más. Es donde yo, bueno, presento canciones nuevas, monoros, este, jugo con el público. Y también le agrego cositas del pasado que a mí me gustan especialmente y que... Y, este, bueno, quedó, quedó esta cosa que ya lo vengo trabajando. He hecho varios teatros astrales, en Buenos Aires, en la ópera. Estuve haciendo esta temporada de verano en Mar del Plata, en Provincial y en la costa. Y, ahora, salgo un poquito a hacer montones de lugares y ciudades que no he estado con este espectáculo, ¿no? Este, proceder se vuelve una cosa, soy recurrente. Yo vuelvo bastante seguido acá. Este, así que creo que va a estar lindo. Va a ser una muy buena, muy buena noche. Va a ser una muy buena noche. Este, así que, bueno, espero que vengan todos y se... Este, preparados para participar, para divertirse, para jugar y para reírse, finalmente. Son 33 años de espectáculos, de estar en el ruedo. Y es difícil de encasillarte por ahí en alguna, porque sos actor, sos humorista, sos músico. Si Hugo Varela se tiene que definir a Hugo Varela. ¿Cómo se definiría? Sí, yo a esta altura he ido cambiando con las cosas. Yo en un momento decía, bueno, este, yo soy humorista y punto. Y después, yo en la edad de civil, digamos, no sé, afuera del rol este de humor. De golpe me gusta la escultura, me gusta el dibujo, este, me gusta lo artístico, este, y me gusta por ahí componer, compongo cosas de por ahí musical que tienen que ver con, por ahí un poquito con folclor, pero, este, y no tienen que ver con el humor. Entonces, creo que me definiría más como artista, digamos, ¿no? Artista no en el sentido, así, metafísico, sino de un laburador del arte, ¿no? Este, y dentro de esas expresiones artísticas, el humor ocupa un lugar muy importante, ¿no? Porque hasta el, este, creo que me ha servido mucho para desacartonar cosas que en las otras cosas artísticas puedo hacer. Que eso, de golpe dibuja y, este, cuando sabés que tenés esa parte humorística, podés permitirte, digamos, hacer cosas ridículas, inclusive, con esa cosa seria, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho del humor, ¿no? Este, y como consejo, yo te diría que, que la gente tiene que desarrollar la cosa humorística que tenga, ¿no? Por más pequeña o lejana que le parezca, ¿no? A veces creo que es como si fuera un, así como está el aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato, qué sé, reproductor, la teoría como el aparato humorístico, ¿no? Como que uno lo tiene medio atrofiado, uno lo sabe bien, y, este, pero tiene que ver con conectar, ver la cosa del otro lado, sorprender a alguien, ¿no? Sacarla de la rutina, este, eso es muy, es muy interesante y muy sano. Los cordobeses, en general, tenemos esa cosa ya que te larga una cosa en un momento más inesperado. Es nato. Claro. Pero es cultural, o sea, es algo que se aprende, es algo que se, claro, cuando vos estás metido, ya, y todo tiene a sí misma manera seria, te parece que es, no te das cuenta que es así. Los de afuera sí se dan cuenta, es como el tipo que estuve con el tipo, que el contador, que no sé, me hizo reír, no sé cuándo, pero, este, entonces esto es como que hay que desarrollar. O sea, tendría que aprender en los colegios, inclusive, así como tener historia, matemática, humor. Vendría bien. Y ahí entraría el teatro y todo, digo, pero, pero, como el humor, como, como aprendizaje. Este, así que, bueno, no sé dónde hay esta nota, no sé dónde, yo no llamo a ninguna. Nos fuimos, nos fuimos, vamos a volver, vamos a volver a lo que va a pasar este fin de semana en la ciudad de Rosario, aquí en el Teatro Broadway. ¿Con qué se va a encontrar el rosarino que te va a ver a vos? Bueno, sí, este 33 son mejores, este, y todo, traigo, traigo algunos artefactos raros, traigo varias canciones, este, algunas jueguitas así con el público, que tienen que hacer cosas bastante interesantes. Yo me di cuenta que también cuando la gente tiene la oportunidad o le dan la excusa para poder hacer algo, lo hace, ¿no? O sea, este, la inhibición, la vergüenza aparece cuando siente que no, uno no está, yo no puedo hacer una cosa rara si el del lado no la hace, que eso. Entonces, este, esto de darles la excusa, ¿no? Para que lo hagan, este, y después la gente, una vez que se enganchó, ya quiere seguirla, digamos, ¿no? Le gustó. Porque todos, viste, somos descendientes, viste, que de gallego, de tano, de ruso, de una mezcla, y todos venimos de folclores, este, que son muy fuertes, por ahí muy primitivos, pero muy fuertes, donde hay una cosa así de, de, de juego familiar, de participación, y a veces en las grandes ciudades esto como que se pierde un poco, ¿no? Se pierde esa, esa autorización que tienen, por si a cantar, a por si a, qué sé, a bailar en cualquier lado, digamos, ¿no? Es como que eso no está permitido, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en un teatro, que ese, que ese permiso lo tenga la gente, ¿no? Sacame la duda, o mejor dicho, vamos a sacarse a la gente que la corbata rojo punzón va a estar. Bueno, este, mi abogado dice que, no, no, sí, yo voy a terminar el espectáculo, ¿no? Y me voy a ir, la gente es que, realmente, por tradición, o por, qué sé yo, por garroneros, piden otra. Entonces, ahí, cuando yo entro y canto la corbata, como si, va a estar, bien, vamos a cantar, así que va a estar, va a estar si piden otra, si no piden otra, no va a estar.